Uruguay, 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 Uruguay Ya estoy resignado a perderte Aquella ilusión ya murió Solo quedaron recuerdos Plasmados en mi corazón Recuerdos que nunca yo olvidaré Hay recuerdos que a la tumba llevaré Te quise y te quiero Mujer, siempre te amé Yo fui tu lucero Que en tus noches alumbré Pero así es la vida Tal como la ves ¿Cuánto tienes tanto vales? ¿Interés cuánto vales? Y tu amor Mira mami, pon cheque para mí Dime corazón Tu amor ¿Cuánto vale? Yo estoy resignado a perderte sin querer mujer Dime corazón Tu amor ¿Cuánto vale? Aquí en mi corazón Solo hay recuerdos De mí para ti Dime corazón Tu amor ¿Cuánto vale? Me quisiste por dinero Y te brindé Mi amor Sincero Búscate otro que te quiera Tu amor ¿Cuánto vale? Que te llenes de riquezas Tu amor ¿Cuánto vale? Si de pronto no lo encuentras Tu amor ¿Cuánto vale? Ay ven, ven Que todavía te espero Tu amor ¿Cuánto vale? Ojalá que con el hondro Tu amor No te pases lo que a mí Tu amor ¿Cuánto vale? Contigo un día me paso Tu amor ¿Cuánto vale? Me paso por mi inocencia Tu amor ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale?